La intención de Horacio Cártez es que siga a Ganero, dos años. ¿No? ¿Cambió? No vaya a arriesgar. Porque a mí me va a pasar ese dato, que va a... Incluso lo de Roque estaba vigente a eso, por lo menos que... Él quería continuar. No te vaya a arriesgar. Te sugiero bien. No te vaya a arriesgar. Yo creo que Ganero está más afuera que adentro. La manera en cómo dijo... Dictore. Dictore no va a decir cosas fuera de lo que pasa en Libertad. No. Tenemos que sentarnos a hablar, hijo. No, no. Dijo, tenemos tiempo para... Tiró ahí niño. Pero es correcto. Si vos tenés la información, dejemos picando la pelota, niño. Tampoco. Yo creo que no sigue. Vos decís que sigue. Agrade su trabajo. El trabajo de Ganero. Pero él sabe que... Pero sí van a sacar a jugadores, porque hay unos que ya... Pero el doctor Dictore sabe, y le digo con todo respeto, que... No pasa todo por lo que él... ¿Eh? Decida, quiera, o usted tampoco. ¿Quién? Y el doctor Dictore. Pero Dictore sabe que el que corta el bacalao es Cárdenas. Y por eso, entonces... Yo no estoy diciendo que va... Hay cosas que va a decir y hay cosas que no. Pero cuando dice, vamos a ver, el camionato termina antes... Sí, tenemos tiempo. Por eso yo no lo noté tan... Bueno, pero vamos por fácil. Aparte, Chico. Voy a tirar un mensajito al... ¿Eh? Al informante liberteño, a ver si que dice. ¿Vos crees que te tire el mío, vio? Sí, entonces... ¿Por qué me buscas? No, y ya que estamos... No me vayas a buscar. Ya estamos olvidando los meses. No me vayas a buscar. Y se empiezan a resolver cuestiones. Sí, sí, sí. ¿Por qué hacía el niño? A él le estoy viendo un mensajito. No, que resuelva la libertad lo que crea conveniente. Es un tema de libertad, no es un tema mío, ni tú, yo, ni de Jorge. No, lógico. Que libertad considere y haga lo que considere. Libertad puede seguir peleando por un título más a final de temporada. Claro. No, no, no. Es que ya se terminó el año futbolístico para libertad. Después, ¿qué relevancia le da libertad a la Supercopa Paraguay? Es otra cosa, pero... Si terminan del acumulativo... Hacer una copa siempre uno de ser... Bien posicionado en la mejor forma. Le da ese derecho, entonces... Jorge Casal dice el niño, ayer Canelo se fatigó entre todo el partido. Estaba bastante... Irritado. Con el tiempo de juego principalmente. Cuánto tiempo se perdía, cuánto se iba a adicionar... Porque en el segundo tiempo Libertad le tenía contra Don Arco a Sol y de eso se venía quejando bastante. Bueno, ¿y Cerro Borteño? Y... Es una caja de sorpresa. A partir de aquí, ¿qué se va a presentar? Yo creo que depende mucho del partido del... Si bien es Cerro propiamente, de lo que pueda pasar el domingo. Cerro se tiene que liberar. El sábado con Cerro. Liberarse mentalmente, pero le va a hacer una carga más para Cerro. Que Olimpia le gane a General Caballero el sábado. Si se da un empate, me parece que hasta mentalmente el jugador decía... Está dando otra chance de tratar de meternos en la pelea. Pero si a este tipo de presiones no pueden someterse... ¿Qué? Y está comprobado últimamente que tiene complicaciones. Mira que Nacional vino jugando varias fechas con el resultado puesto de Cerro. Y respondió, ¿eh? Y viceversa, porque lo deberían... Entonces, debería estar preparado. Están en Cerro. Están en un equipo que esté acostumbrado a este tipo de situaciones. O deberían. ¿Qué es esto? ¿Francico a veces tiene Twitter? Sí. No lo utiliza mucho, pero hay una cuenta que a veces... Sacó su biografía de este de Cerro. ¿Qué quiere decir? ¿Su cuenta oficial? ¿Este qué quiere decir? Vino más su Twitter que no tiene más nada de Cerro. Antes decía de este de Cerro. Fíjate, ¿por qué así? Es bocado. Sacó su biografía de este de Cerro. Francisco Arce Paraguay. Sí, porque hay una cuenta que suele utilizar el... Sí, tiene una cuenta oficial. Sí, eso es. Este... Y... ¿Hay que dar amor? Sí, solamente dice chiquearse de té. No tiene ninguna descripción. Nunca me había fijado en ese detalle. ¿Qué decía en su biografía? Yo también no me había preguntado. Por eso no puedo decir qué cambio, qué no, pero... No hace falta que todo pase de polvo y polvo. Antes decía, te estoy diciendo... No, es que vos no tenés, ni te fijaste. Antes decía... ¿Por eso digo? No, Javier. Antes decía, director técnico de Cerro. ¿No dice más? No. Eso no es lo que voy. A lo mejor no te decataste eso. No, y justamente eso simplemente contaba que no. No, 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 no. No puedo ya hablar de ningún cambio... Bueno... Bueno... Este fue un excelente momento para reportar su sistema inmunológico. Llegó la vitamina C, triple inmunidad, laboratorio sin dufar. Contiene vitamina C, vitamina D y sin. Todo junto en un sobreferescente que lo podés adquirir en tu farmacia favorita. Vitamina C, triple inmunidad, es un producto laboratorio sin dufar. Si lo sistema persiste, consulta a su médico de venta libre en farmacia. Su última actividad fue darle un retuit a un tuit de la Asociación de Técnicos en Fútbol de Paraguay. Un tuit que felicita a Aldo Boadilla por la obtención de la medalla de oro en Odesur. Estoy hablando de un tuit de hace cinco días. Chiquiarse le dio retuit, fue la última actividad, digamos, en su cuenta. Bueno, y Carlos Caras ayer es vicepresidente de los jugadores de la Mutual de Cerro. A chiquiarse. Y no tanto por lo que los aficionados puedan reclamarle a Chiqui, sino por los que puedan aparecer de gente del entorno. Que salieron a reclamar algunas cosas y decían que no... Apunta más hacia esa gente. Como que no es ético esa situación. Bueno, Carlos Caras ayer, aquí lo tenemos. Y las críticas siempre lo hace el aficionado, el apasionado. Siempre hace una crítica, a veces fuerte. Y el conocedor siempre te va a comentar. Va a comentar, a lo mejor le fue mal, pero comenta porque le fue mal. Y siempre es un comentario, no... La crítica, la comentario, hay una pequeña diferencia, creo yo. Acá cuando dice Daniel Correa que fuera dirigente de Cerro, está demostrado que no está preparado para los partidos importantes. Desde aquellas eliminatorias no dan nombre. O es Arce. Y la verdad que yo le puedo decir que Chiqui es uno de los mejores técnicos que tenemos. No es el mejor, está entre los mejores, ¿verdad? Él sabe y su resultado... Por ejemplo, le dice todo, campeón con Cerro, campeón con Olímpia, le sacó al campeón inquieto a Cerro. Y va a salir la vez pasada. Entonces, no, yo pienso que... Por un partido no se le puede... Es Arce, vos decís. A él se dirige. Y por lo que... Porque está en términos del turno, le toca a él, por eso a lo mejor no va a estar hablando de un entrenador que pasó por Cerro diciendo esas cosas. A lo mejor dice, pues... Y ya se puede entender eso. Pero no por jugadores, no por jugador. Habla por el técnico, decís. Y por eso. No creo que haya dicho... O sea, que haya dicho por un intervío que ya pasó por Cerro, que no está preparado para esas cosas. A lo mejor es porque está... Pues el presidente está... Entonces son directamente para él. Pero si viene un directivo, no sé. Yo creo que estamos mal. No, de un ex-dirigente de Cerro. Es un dirigente, entonces... Es un aficionado. Y habló como aficionado, un apasionado. Y entonces, yo pienso que... Se olvidó de todas las cosas buenas que yo estoy haciendo. Ahí cometí un error de mi parte porque Fabián Niño... Daniel Correa, Daniel Correa, no es directivo. Fue miembro del departamento de fútbol de Cerro. No directivo. Yo cometí un error al decirle a Carlos Jara a seguir un ex-dirigente. Él no es dirigente. Está en el departamento de fútbol. Claro que va... Aparte de lo que va a ser dirigente de Cerro. No, miembro del departamento de fútbol. Entonces, Niño, no es dirigente, ¿verdad? Bueno. Pero ayer en el comunicado que leyeron ustedes, ese comunicado de Cerro, de Mutual, habla de gente malintencionada. Así mismo. Sí. Y apunta, repito, a gente del entorno o que estuvo o que está dentro del ambiente del fútbol. No al aficionado común. Que puede mostrar su malestar hacia el entrenador, sino que se evite que gente que esté dentro del ámbito del fútbol o que estuvo en algún momento, se refiera de cierta manera hacia el técnico de Cerro. Y para continuar, Fabián, Niño, tenemos a Daniel Correa. Sí. ¿Cuál es ese hábito en el que año estuvo? ¿2016 y 17? Así mismo. Ese año. Su último año. 17. La crítica... ¿Se acordó de Paraguay, Venezuela? Sí. Para el tuit. Y se relaciona a ese momento. En el recordatorio. Sí, porque es un partido que, quieras o no, va a estar siempre lleno de recordatorio de lo que es el currículum de chiquearse. Bueno, Daniel Correa. Sí, sí, soy yo. Soy yo, soy yo. Cuenta verificada. Sí, pero hablando de quién, directo. También hablando, me parece, de dirección técnica, ¿verdad? Creo que el resultado... O sea, está claro que cuando hablo de la eliminatoria, hablo de aquel partido contra Venezuela, ¿verdad? ¿Y qué te hace? Y eso son, desde ahí, a partidos importantes, no recuerdo yo que hayamos tenido, excepto Guaraní, ¿verdad? En el campeonato contra Guaraní, que hayamos tenido partidos épicos, ¿verdad? Entonces, y los resultados contra el partido de 40.000 personas, parece que nos cuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de Arce, entendés vos? O contra Flamengo, ¿verdad? O sea, ahí hasta te podía decir, bueno, lo lógico sería que uno tenga un partido difícil de enfrentar ahora. Estamos hablando de un equipo que, bueno, durante todo este año viene, viene, ¿cómo se dice? Rascando la olla, ¿verdad? Entonces, me parece que hay algo más que sencillamente entrar y plantear un partido, ¿verdad? Entonces, me parece que tienes que transmitir que no te tiemblen las piernas, ¿verdad? Y si hay jugadores de ese tipo, bueno, no son para hacerlo, ¿verdad? ¿A echar la culpa a Chiqui por haber puesto al campo jugadores que conscientemente... No, no, pero yo, a ver, hay jugadores que, a ver, estos son los mismos jugadores que vienen, que vienen, que vienen teniendo este rendimiento que nos deslumbran frente a Meliano o contra Tacuarí y genial, perfecto porque nos permite seguir compitiendo, estar ahí en la punta Pero en estos partidos, a veces, importantes, o en la mayoría de los partidos importantes, fracasaron, ¿verdad? Y, bueno, 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 o sea, no todo siempre le puede culpar al jugador que le tiene malas piernas, ¿verdad? Pechugón, milas, además de cujiente, doradas y suaves, son nutritivas muy fáciles de cocinar Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional Pechugón, deliciosamente natural Pero queda uno más de Dani Correa Sí ¿Verdad, niño? Sí Pero indicó que no tiene resentimiento ¿Cómo le ven a... cómo vos le verías a Cerro Losapac, Agüero, Ariel Martínez? ¿Cómo le verías vos? Y esto no, no cae bien, porque no es un aficionado, más allá de que hoy no tenga... Claro, estuvo ahí ... ningún cargo directo, estuvo adentro Y estuvo con parte de la dirigencia actual Manda verlo como Contreras, si bien él decía, hoy estoy en mi posición de hincha, decía Sí, porque el respaldo de la dirigencia, lo que uno entiende hoy para Arce, es total Por eso la extensión de vínculo y todo eso No creo que caiga bien Dani Correa, en mi mismo departamento de fútbol de Cerro Dice, no, no habla por resentimiento, lo tenemos Daniel Correa, ¿vos cuándo fue la última vez que estuviste en Cerro en el departamento de fútbol? No, hace muchísimo Decirnos al año, decirnos al año En el 2017 Bueno, si haces una pregunta, no lo tomes a mal Decir primero, no lo voy a tomar a mal, decime No lo voy a tomar a mal ¿Vos estás hablando con un resentimiento porque ya no estás en Cerro? No, eso siempre te dicen Esa es la tercera vez que me preguntas Y bueno, porque pocos son los que salen cuestionando de esta manera Ahí es mi pregunta No, no, yo al contrario Al contrario Arturo, yo ya tengo muy buena relación con muchos de los dirigentes que hoy están Hablo con varios de ellos siempre Y mi crítica siempre fue de tratar de construir Y tratar de demostrar a veces cuáles son Que a mi criterio, que yo también puedo estar equivocado Al decir, usar la palabra, está demostrado Vos le estás diciendo a quienes lo contrataron Y no me pongan abogados de Chiqui ni de la dirigencia de Cerro No, entiendo Que firman un contrato por cuatro años Y vos en tu texto, de tu Twitter, Twitter Dice, está demostrado que no Que no, 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 no responde La palabra está demostrado, obedece a hechos anteriores Y vos lo que querés decir, según interpreto yo ¿Cómo van a firmar contrato por cuatro años así? Ahora, yo hubiese quizás tenido otro tenor de crítica Si yo hubiese visto, por ejemplo Uno de los elementos del proceso Que yo creo que los dirigentes quieren hacer Con muy buen tino Porque yo en eso sí considero que hay una línea Y una filosofía que se quiere mantener De decir, bueno, mira, hemos trabajado en esto Y tenemos hoy chicos que hoy están saliendo las formativas Y que están ingresando a nuestro plantel de primera Y eso está reforzando no solamente el punto de futbolística Sino también el punto de vista económico Entonces, ese es otro ítem que yo diría Ah, bueno, no, pero acá esto se está haciendo bien No, hay una filosofía de juego Porque estamos incorporando jugadores Del plano local, del plano internacional Que vienen a engrosar nuestro plantel Que además de aspectos deportivos Nos están dando también la posibilidad De vender jugadores al exterior Ah, perfecto, se está haciendo eso O no Entonces, me parece que hay otros elementos Además, que también tenés que poner en consideración Y evaluar Y decir, este es un proceso Y además de los partidos importantes Y encima dentro de esos partidos importantes Están los clásicos Entonces, hay varios ítems que tenés que evaluar Y en alguno de estos ítems Ahora que usted ha trasladado la pregunta ¿Cuáles de esos ítems del proceso Hoy se están llevando adelante de manera correcta? O están generando resultados? ¿Juveniles? Decime ¿El lateral izquierdo Alan? ¿Cuándo se gustó Alan? Ah, bueno ¿Y Alexis Duarte? Ah, fantástico Fantástico Para mí el futuro central de la selección Ojalá Porque para mí Pulpito además tiene ¿Cómo se dice? El ADN de Cerro Desde el nacimiento O sea, para mí Pulpito es Es lo que uno siente El cerrismo puro, ¿verdad? Y además, fútbolísticamente Está en otro nivel Es ya para Para, ¿cómo se dice? Para campeonatos de otras ligas Muy bien Esto lo que decía Daniel Correa El ex-milbol departamento de fútbol de Cerro ¿Qué más le agregamos, niño? Puro Pero, como bien decía Él está en su plan de hincha No De que está su derecha de opinar Por supuesto Dejar su mensaje Lo hizo y Quedó muy claro Dejó allí el mensaje en Twitter Y después Con la nota correspondiente Eh... ¿Tiene sus asesores también? Lo que vos decís Sí, sí Tiene Una cosa es que vaya todo el día Que esté ahí Como antes Sí Y otra cosa es que tenga Sus asesores Porque antes Ese señor No salía incluso de las prácticas Sí, estaba en el día a día En la primera época ¿De quién habló? Estamos hablando ya de la clara Malo de De claro, del otro club Estamos hablando de Cerro Daniel Correa No, no, no Ah, no, no No tiene nada que No, no Pero no tiene razón Ya dimos vuelta a la página Otra cosa No tiene nada que ver con Cerro Esto no es Cerro Sí Cerro le habló Correa Habló Carlos Galacellera La mutual de jugadores Eh... Bueno, en realidad volvimos Una página atrás Y vos tenés la cosa Sí, tocamos el tema Tocamos el tema Tocamos el tema Yo le conté Después del tipo de televisión Yo le conté algo en privado Sí Y otra vez me dijo A mí me dijo Y entonces estamos con el que me dijo Que no me dijo Está arrancando Quiero que gustan su trabajo Eh... Vene que vamos a la pausa La pausa y volvemos ¡Suscríbete al canal!